A Jesús se le saltaron las lágrimas. Juan 11 y 35. A finales del año 32, un buen amigo de Jesús llamado Lázaro se enfermó y murió. Jesús los amaba mucho a él y a sus dos hermanas, María y Marta. Cuando Marta se enteró de que Jesús iba de camino, salió corriendo a su encuentro. Imaginemos la profunda tristeza con la que le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Seguro que Jesús lloró al ver lo tristes que estaban María y Marta por la muerte de su hermano. Si usted ha perdido en la muerte a un ser querido, Jehová comprende lo que siente. Jesús es la representación exacta de Dios. Sus lágrimas reflejaron lo que siente su padre. Si usted está sufriendo por la muerte de un ser querido, puede estar seguro de que Jehová no solo está al tanto de su tristeza, sino que también comparte su dolor. Desea sanar su corazón destrozado. Amén. 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 Amén.